Vicente Ismael Tupán. Bueno, mire, yo hace un año y medio, ya que estoy afuera de mi casa, a mí me sacan con mentiras de mi casa. ¿Dónde vivió usted? En el barrio Santa Rita, zona de San Agustín. Me sacan, o sea, me denuncian a mí después por violencia de género y muchas cosas más, cuando yo estaba sentado en mi casa. Yo fui golpeado y todo, llamé a la policía, nunca vino, y me toman simplemente una exposición y me mandan a mi casa todo golpeado, a mí no me revisa nadie. ¿Quién lo había golpeado? Mi señora, porque decía que yo la estaba engañando. Y bueno, de ahí el más, a mí ya son restricciones, nadie me da explicaciones de nada. Ahora me hacen otra restricción más, siendo que yo no tenía. No me dan explicaciones de por qué me dan las restricciones. Yo hace un año y medio que ando en la calle, no tengo trabajo, no tengo nada. Y bueno, ya le digo, la justicia me vive cambiando las entrevistas que me dan con la jueza, me la viven cambiando continuamente y nadie me da explicaciones de nada. ¿Quién es la jueza? ¿Sabes tú? La doctora Moritán. Y bueno, supuestamente tengo dos defensores que yo ni siquiera conozco, porque hasta el día de hoy ni siquiera me han llamado para preguntarme qué es lo que pasó, ni nada. ¿Cuántos hijos tiene usted? Cinco hijos. El mayor tiene 18 y el menor tiene 4 años que no habla ni camina. Necesita tratamientos médicos que no se le están dando. Yo no tengo mutuán ni nada para hacerla atender a la nena. ¿Usted qué reclama? O sea, yo quiero una explicación que por qué me siguen dando restricciones y a qué punto quieren llegar, porque ya les digo, lo que están sufriendo hoy en día son los chicos.